Barrio de Vegetta Barrio de Vegetta Barrio de Vegetta Barrio de Vegetta Hoy me trae tristeza, de recuerdos de ayer, las más alegres campanas, de nuestra cabezal. Donde la Plaza Santana, al aire seco a volar, al mar, al mar, repitan, repitan, al mar. Las más alegres campanas, de nuestra cabezal, donde la Plaza Santana, al aire seco a volar, al mar, al mar, repitan, 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 repitan. ¡Gracias!